¡Hola! Estamos en el distrito más grande de Lima, San Juan del Urigancho. Estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos yendo a inaugurar la obra de Efraín Barreto. ¡Acompáñenos que estamos en camino! ¡Hola, hola! ¡Buena, buena! ¿Qué tal? ¡Eso! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Hombre, te quiero felicitar! ¡Qué bacán tu negocio! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Es una pollería chifa! ¡Así es, hermano! ¡Increíble! ¡Yo nunca había ido a una! ¡No! ¡Ahora te quedas acá! ¡Quiero conocernos a todos! ¡El gusto es mío! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, corazón! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Gusto! ¿Cómo están? ¡Hola, campeón! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Tú ya es una historia de progreso. O sea, tú has venido a Lima. Estamos sin eso. Soy un provinciano que venía a Lima a triunfar y le estoy logrando a pocas. ¡Qué bueno! Y nosotros estamos felices, como si Lima, de apoyar tus sueños, tus logros. Que todo esto sea en realidad para que cada vez más puedas cumplir más sueños y más metas. ¡Muchas gracias! ¿Empezamos con el segundo piso? Con el segundo piso. Este es el piso. Ya. Todo, por supuesto. Y, digamos, el rafigana. ¿Qué fue lo que compraste? Compré para la fachada y me gané. ¡Eso! ¡Un río! ¡A ver, dónde estamos! Hoy estamos aquí, frente a la obra del señor Efraín. Estamos aquí con su familia. Y antes de proceder a la inauguración y al corte de la cinta oficial, yo quiero decir, a nombre de Selima, que nos sentimos muy orgullosos, muy felices de realizar esta ceremonia, porque para Selima todas las obras de sus clientes son importantes, ya que representan los sueños y los anhelos realizados. Selima siempre estará ofreciéndoles los mejores productos, la mayor variedad y, por supuesto, el mejor precio siempre. Lo invito a usted, señor Efraín, a cortar la cinta y a inaugurar oficialmente esta obra. Es un honor para mí, ¿no? También quiero felicitar desde acá a Selima y a la gente les digo, pues a toda la gente como lo vuelve a decir, Selima es el número uno donde se consigue los mejores productos y de calidad. Vamos a inaugurarle esto, vamos a cortarlo. Salud, te felicito, en nombre de Selima queda oficialmente inaugurada tu obra. Que vengan muchas cosas buenas para ustedes, muchas bendiciones. Salud. 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 Gracias, gracias a todos por la alegría, por la bienvenida, por el recibimiento. De verdad nos sentimos muy contentos como Selima de estar acá y que compartan este lindo momento con nosotros. ¡Gracias, Selima!